La Clamada de la Paz 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 Aunque somos todos de diferentes nacionalidades, en el campo se ve bastante acoplado. Creo que tener que cada uno venir de diferentes sistemas de juego Acoplarnos a un sistema de juego Que cada uno tenemos diferente Y venimos acá a otro que también es diferente Que es el que pide el entrenador Pues todos nos tenemos que ir en la misma dirección Todos tenemos que remar hacia el mismo lugar Y eso nos está saliendo bastante bien Que te exponen a culturas que tal vez no hubieras estado expuestas Tengo compañeros de Dinamarca, de Bermuda, de Mauritania Es algo muy interesante aprender y convivir con esta gente Y al final del día todo es para los mejores Los entrenadores y los jugadores son tremendas personas Los jugadores tienen un tremendo nivel Tienen muy buen nivel Eso obliga a nosotros a subir el nivel cada uno Los entrenadores tienen buenos entrenamientos Que cada vez son mejores y cada vez exigen más Siempre entrenamos muy intenso Acoprando al sistema de juego que se presenta aquí en el Levante Yo creo que hasta ahora estamos haciendo un buen trabajo De acoplar la hidrogía Yo creo que hasta ahora estamos haciendo un buen trabajo Yo creo que hasta ahora estamos haciendo un buen trabajo Yo creo que hasta ahora estamos haciendo un buen trabajo Yo creo que hasta ahora estamos haciendo un buen trabajo Yo creo que hasta ahora estamos haciendo un buen trabajo